Fiesta de Santa María Magdalena Del Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo del 1 al 2 y del 11 al 18 El primer día después del sábado estando todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo reserraba Hecho correr llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba Y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio de los ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando mujer? Ella les contestó porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto miró hacia atrás y vio a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús Entonces él le dijo mujer ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le respondió Señor si tú te lo llevaste dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió y exclamó Rabuní que en hebreo significa maestro Jesús le dijo no me retengas porque todavía no has subido al Padre Ve a decir a mis hermanos subo a mi Padre y a su Padre y a mi Dios y a su Dios María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció He visto al Señor y les contó lo que Jesús les había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos hoy a Santa María Magdalena a la que los santos padres llaman apóstol de los apóstoles Porque tuvo la dicha de comunicarles a ellos la resurrección de Jesucristo De María Magdalena se ha dicho las cosas más bellas y las más groseras Se han escrito líneas sublimes y vulgares Intentando desfigurar a María Magdalena para negar la divinidad de Jesucristo Sabemos de ella que el Señor le había liberado del siete demonios y que estuvo junto a él en el momento de su muerte Esta multiplicación de versiones solo deja en claro una cosa Hemos mirado a María Magdalena más como un objeto de la imaginación del pueblo O de los guionistas del cine Que como una persona que desde las páginas de la escritura nos comunican su mensaje Ahora podemos llamar Padre a Dios Pues se nos comunica la afiliación divina Si lo aceptamos con fe La hora vivida por Jesús Produce una transformación gloriosa en Él Y la correspondiente transformación en los suyos Porque los hace apelamente a Él Estos por la resurrección de Jesús son ahora sus hermanos Es decir aquellos que no nacieron de la carne Ni por deseo y voluntad humana sino que nacieron de Dios Han comenzado a participar de la misma vida del Dios del Padre Después le da el mandato del anuncio a los apóstoles Si Jesús está vivo Cultivemos la relación con Él Y no dejar de mirar a quien ha vencido la muerte Y sube a los cielos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Bendiciones